Desde febrero he vuelto a escribirte canciones Desde hace tanto quiero darte explicaciones Con el cielo quiero devolver el tiempo Para volverte en un beso me perdoné Lo bonito de la vida es que no olvidas, no Nunca olvidarás tu primer amor Pero el que se hace el tiempo Voy perdiendo que Dice cuánta de la respiración Siempre está aquí Yo nunca te olvidé Porque un amor tan grande no se va, no se fue Siempre está aquí Yo nunca me alejé Porque mi corazón siempre está Para donde estés Tengo que volver Yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí Siempre está aquí Sálvame con este corazón Porque solo enséñame Lo de tu amor Y solo queda tu silencio Que aún hay tanto por contar Y hay canciones que nos quedan por cantar Y hay canciones que nos quedan por cantar Y volver a sentir lo que me enamora Lo que no se olvida Aunque pasen las horas Aunque pasen las horas Yo siempre estaré Siempre estará donde estés Tengo que volver Yo nunca me fui Yo siempre he estado aquí 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 Gracias por ver el video.